Nada nos inhibe más, porque nunca supimos muy bien qué queríamos hacer. Pero, en primer lugar, yo quería hablar de la corrupción acerca del coloquio, que es una corrupción de la corrupción, porque había que hablar de ambos, que era Orlini y de Libertela. Y, no obstante, encontrando esto, busqué un viejo texto y tuve el importuno de contarlo, que había escrito sobre Héctor de Libertela para… Acá hay un experto cronológico en Héctor, que es Rafael Cipollini, y él debe saber exactamente para qué ocasión de editorial escribir este texto sobre Héctor de Libertela, que se llama Sólo lo que escribir ocurre. Yo creo que era una antología que se iba a llamar sobre Héctor, que creo que la Iván Mar, escritor español, Leán Ríos. Uno, cuando lee algo del pasado, se introduce en algo curioso. Y este libro, esta introducción a Héctor de Libertela nunca llega a él. Es lo más curioso que tiene y que el texto está mecanografiado por esto, con esas raímas cosas que Héctor hacía, como él nunca escribió en computadora, esto se lo había dicho ya, lo que hacía eran proezas mecanográficas, como se decía que era el hombre roto. ¡Gracias!